Hola de nuevo, soy Haxins. El otro día os traje mis primeros minutos con Mirror's Edge. Ya os digo desde el principio que esto ya es la parte final, o sea que hay spoilers importantes de la historia. Y bueno, hoy he decidido, al haberlo acabado ya, pues hacer una revisión y a ver si ha cumplido con lo que esperaba y si me ha gustado realmente. En comparación con el anterior, es una preciosidad de ver, gráficamente el cambio se nota muchísimo, es evidente, era un juego de 2008. Y es jugablemente muy divertido, además hay varios gadgets en plan novedad que no estaban en el original y que dan mucha vidilla al juego. La historia está más pensada y mantiene más o menos el interés, pero es una historia con muchos clichés y en muchos momentos muy predecible. Y bueno, ahora toca hablar del gran problema que tengo con este juego. Mirror's Edge en teoría se basa en correr. Se supone que los runners justamente son esos que van de un tejado a otro para llegar a su objetivo, esquivando guardias, haciendo, bueno, esas cosas. ¿Cuál es el problema que tengo? Y que es un ejemplo genial lo que estáis viendo ahora y el motivo por el que estoy haciendo este vídeo. Que hay momentos en que te obligan a luchar. Te encierran una habitación y tienes que luchar con varios enemigos y el rollo este de poder correr desaparece. Así, por las buenas. ¿Qué problema tengo yo con eso? Primero que el modo de combate, al no ver pistolas, sí que es verdad que le da más realismo, porque se supone que un tipo que se dedica a correr no puede llevar peso extra. Pero yo creo que está muy mal balanceado. Como estáis viendo, los enemigos más fuertes, que son estos, están muy porque muy chetados. Estás en total desventaja y si te pillan, hay muchas veces en que el juego se queda como clavado y no puedes reaccionar, no puedes atender nada, no te puedes defender. Si te acorralan estás muerto. Y la putada está en que, bueno, que si tú vas a por uno y te pillan por detrás, pues ya te dejan clavado y ya no puedes hacer nada. Y he estado rato, con este trozo he estado a punto de dejar el juego, porque es que me ha cabreado muchísimo y es que es muy injusto. Estos tíos están muy, pero que muy chetados. Y bueno, es una situación muy ridícula. Y en este caso, suerte que yo desbloqueé el poder aturdir y me subí la vida al máximo, que si no, ni hubiera llegado a estos extremos. O sea, una ridiculez. Después, otra cosa que no he puesto en el vídeo, pero que también es ridículo. Los tíos con pistolas. Es evidente que si te ven y tú estás corriendo, te van a disparar. Eso es completamente lógico. Pero aciertan cada disparo. No fallan ni un solo puto disparo. Y lo que me encanta, veces que hay paredes gruesas, pero súper gruesas. Yo que sé, de un metro de grosor a lo mejor. Y los tíos te siguen dando como si no hubiera nada. Una ráfaga de balas te van a pillar todas. Y veces que me he encontrado con paredes aún más gruesas o metal o lo que sea. Y los tíos lo atravesan en lo que sea y te revientan. Después, había una fase en la que tenías que subir por un ascensor. Y tenías que ir saltando de un poste a otro del vacío del ascensor para llegar hasta la cima. Se iban abriendo puertas en cada piso con soldados que te iban ametrallando. Y vale, en una situación así lo puedo aceptar si puedes subir fácilmente. Pero no es el caso. La cosa está en que los tíos te disparan constantemente y casi no te da tiempo a llegar al final. Y más de una vez me han acabado destruyendo. Y es que además es que si estás escalando no te puedes defender. Otra cosa ridícula. Después, otra cosa que ya son limitaciones de la Play 4 y no sé si en PC también está así. Que es los tiempos de carga. Un juego que es de velocidad. Los tiempos de carga tan bestias. Creo que son, bueno, una tocada de cojones como mínimo. Ya, digo, es probable que sea culpa de la Play 4. También comenté por qué no quería comprarlo en PC. Porque me daba miedo a tener problemas de frames y todo eso. Pero bueno, al menos, no sé, no tengo ni idea de cómo son los tiempos de carga en PC. Pero siempre hay cuatro ahí estos tiempos tan bestias. Pues bajad un poco la calidad general y arregladlo. Porque es que a la mínima cagada que haces tienes eso, uno o dos minutos de carga. Y llegan a tocar los huevos. Pero mucho, mucho, ¿eh? Pero mucho. Y bueno, poco más que decir. Ha sido un juego para pasar el rato. Ha durado dos o tres días. No creo que valga el precio que vale. Y suerte que a mí me salió bastante barato que lo compré en Amazon. Pero los 70 euros que te salen en una tienda normal y corriente de nuevo no valen ni de coña. Este no lo voy a vender, más que nada. Porque es evidente que no voy a recuperar la inversión que he hecho aún siendo de Amazon. Y bueno, además también, otra cosa que no os he comentado. Esta fase la he estado jugando hoy. Que estoy con la pierna jodida. Voy con muletas. Y bueno, también es verdad que puede que eso haya influido un poco en mis ataques de rabia. Pero bueno, la cosa está también que aunque quisiera venderlo no puedo. Porque a penas, a duras penas, llego a hacer los exámenes de la universidad con las muletas. Ya no quiero ni explicaros cómo sería una visitilla al game. Pero bueno. Tampoco quiero ahora aburriros con mis historias. Pues nada, eso. Un juego bueno para pasar el rato. Una historia muy predecible. Divertido, sí. Pero en momentos que dan mucha rabia. Y poco más que decir. Juego de bien... 6,5 diría yo. Hay mucha gente que... He visto muchos 7s y 8s. Yo creo que se merece un 6,5 puede que menos. Ha sido entretenido. Poco más. Y nada. Con esto me despido. Y hasta el siguiente vídeo.